¡Suscríbete al canal! Ay, no, ¿por qué tengo que volver a ver esto? Ah, por favor. Quiero escuchar el opening, no lo escuchaba hasta ahora. No es que no les van a avisar. No, hermanito. O sea, que pone esa música triste. No tiene por qué ponerla. No recuerdo bien cómo ir a este arco. Ya mucho tiempo que me lié el manga cuando acabó. ¿Se enojo? Te hace unos pedazos. No, no. 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 Oh, este es el hermanito. Este me está deprimido. No, no. No, no. 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 No, no. No. No, no. 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 ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Puedes decirlo? Toma Uy, que cuidado ¿Por qué eres Emil Pasoia? ¿Por qué eres Emil Pasoia? La técnica secreta de Tanjiro. La vieja confiable. Gracias. No sé, realmente. Mi papá me quedó. ¿Estás bien? Creo que estoy bien. Creo que no es esto. Toma Gracias. Gracias. ¿Puedo saber lo que querías saber? ¿Esto es...? ¿Qué pedazos es? No sé. No sé. ¿Esto era así? No. No sé. No sé. No se puede reaccionar. No se puede reaccionar. No se puede reaccionar. No sé. No sé. No sé. En este momento, el problema tiene que mejorar. Pero no es suficiente. El problema tiene que ir a la fuerza. Pero eso es lo que ha pasado. Pero no puede ser fuerte. Ah, ok, no tiene a nadie. Esa va, y no se quiere cambiar. Ah, no, él no está destinado a su espadachín. Cabezas. Entonces, si alguien que le dice malos, las personas estarán teniendo en su culpabilidad. Respondiendo, son valientes. Pueden ser como estas. No, es la espada de los muertos del hermano. ¡No te hagas! ¡La verdad es que este producto! ¡Lo! Quiero que tengas. Chau otra la temerle Te quiero juro Gracias por ver el video. 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 ¡Oh, las de tu! 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 ¡Oh! 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 Distrito Raw Sensuale ESA Sensuale ESA